Muy bien Rodolfo, aquí continuemos ya, sí, así, así mira porque la gente lo quiere seguir escuchando, quiere seguir bailando, mira fuerte aplauso a la gente que los vino a ver directamente, ¿de dónde vienen? Mira desde Monterrey, amigo mira, ¿cómo ves? Fuerte aplauso a la gente que viene de Monterrey a visitarnos. Oye amigo, pues muy bien, perfecto, cuéntanos un poquito estos cuatro años que vas a cumplir, ¿dónde los vas a celebrar? ¿Qué vamos a tener? Pues fíjate que vamos a celebrar con la comunidad rumbera, va a ser allá el 24 de octubre, 24 de octubre, 24 de octubre, y ese día lo vamos a hacer, el aniversario vamos a ver, todavía estamos incluyendo las demás orquestas que nos van a acompañar ese día. Ah, muy bien, pues perfecto, pues hay que estar pendiente, recuérdales por favor tus redes sociales, ¿dónde podemos localizar? Las redes sociales es Cielo de Tambores Nietzsche en el Facebook y Cielo de Tambores Rodolfo Ansaldo, esas son las dos redes sociales ahí en Facebook donde nos pueden contactar, o en el 43246350, ahí mero. No hay intermediarios aquí, nada más soy yo o allá nuestro representante, Yair, nada más. Y la esposa ya está dando sus números también por allá. Ah, no, sí, también, bueno, es que ella tiene que estar autorizada a jalar la lana de aquel lado. Ah, perfecto, amigo. Oye amigo, pues ¿con qué tema nos vamos a seguir? A ver. Tema de Sin Sentimientos y canta Serge Cabrales. ¡Fuerte aplauso por favor! ¡Sin Sentimientos! ¡Vámonos! Y esto va para todas las mujeres y fieles. ¡Fuerte aplauso por favor! Tema de Sin Sentimientos y canta Serge Cabrales. ¡Fuerte aplauso por favor! Prediciendo que sí, con tu forma de ser diciendo que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a hacer desde mi pensamiento Acabando la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otras personas Tú no sabes eso, a qué sirven eso, tú no sabes quién es Cuanto el tiempo, con tu mano blanco, los pinte el cabello y se acabe lo bello Y los daños, que no admiten el gallo, los tejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón, ni se viena, ni se viena Estoy pensando Y no mereces que lo pienses ni quiera, no, no Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Cuanto el tiempo, estoy pensando Y no mereces la vida Estoy pensando Y no mereces ni quidi Y no mereces que lo pienses ni quiera, no, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!